Es que es tu vida. Es tu vida. Y por más que los demás opinen, buscar vídeos de la opinión. No sé dónde están, pero buscadlos. En mi Instagram habrá uno o dos seguro. Por más que los demás opinen, oye, que es que sigue siendo tu vida. Y no puedes tomar decisiones con el beneplácito de los demás, a no ser que estés viviendo en pareja, que estés viviendo en una unidad familiar y tus decisiones afecten a todo, a la unidad familiar o a tu pareja. O sea, sí que es verdad que hay cosas que hay que compartir, pero ahora estamos hablando de decisiones de tuyas propias, ¿no? Como si uno dijera, a ver, ¿qué me pongo de ropa hoy? Oye, espabila, que te pones una cosa que te apetece y luego salas a calle y hace un frío que pela, bueno, pues vuelves a entrar y te cambias. Entonces, ¿dónde está el problema? Pero no has llamado a nadie para decir, oye, ¿tú qué te pondrías? ¿Y qué se puede hacer? Evidentemente, pero recuerda que tu vida es tuya, no es de nadie más. Y si en algún momento quisieras compartir tu vida con alguien, o empiezas a vivir la tuya propia, o te volverás adicto, un chupóptero y un vampiro de ese alguien con el que pretendas vivir.